Pues mira, yo me llamo Pausen Pérez y soy el jefe del equipo de Machine Learning y Inteligencia Artificial en SOLIDQ y bueno, básicamente nos dedicamos, somos una consultora, nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a que lleven a buen puerto proyectos de analítica avanzada e Inteligencia Artificial para enriquecer su análisis de negocio. Bueno, como todas las tecnologías novedosas, tiene un ciclo y al principio hay mucha expectación y mucha buzzword, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho cuando se quieren vender proyectos aunque luego realmente no se ejecuten. Pero igual que en muchas otras tecnologías, ya está en un punto en el que es aplicable negocio desde hace ya unos años, que no es seguramente tan evidente como un reporte de BI, pero que en cuanto se empiece a utilizar aporta un valor, ya está aportando un valor a empresas muy alto y supone una diferencia competitiva muy importante. Vale, pues en realidad es casi cualquier escenario de empresa en el cual ya se esté haciendo manualmente un análisis para predecir algo que va a suceder. Por ejemplo, optimización de demanda, análisis de cómo se gestiona un stock en un almacén y optimización de las demandas a raíz de esa demanda, de esa necesidad de stock, detección de fraude, análisis de clientes, segmentación de clientes, esos estudios de mercado que habitualmente se hacían manualmente, dejar a la máquina que vea los datos para que no haya un sesgo humano, sino que sea la máquina quien vea realmente qué está pasando con mis clientes o qué está pasando con mi mercado. Esos son casos que ya estamos aplicando todos los días y que las empresas ya están implementando. De hecho, está ya en nuestras vidas hace mucho tiempo. Todo el mundo que utiliza un smartphone está utilizando sin saberlo un montón de servicios de inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, procesamiento de audio, recomendación de productos. Siempre que compramos una tienda online ya se están recomendando productos utilizando métodos de inteligencia artificial. El otro día leía que Netflix genera el 75% de las visualizaciones de sus contenidos multimedia gracias al recomendador que utiliza Machine Learning por debajo. Pensad cuánto dinero hace Netflix, cuánto dinero supone eso y sale directamente del Machine Learning. Así que son casos súper comunes en la industria, a pesar de que suenen un poco a robots y naves espaciales. Sí, por supuesto. Pensad en el caso de Amazon, por ejemplo, que es el caso más evidente. Todos hemos visto o utilizado Amazon en algún momento o eBay. Siempre vemos cuando compramos algo que nos sugiere que podamos comprar productos parecidos. No hay una persona detrás de eso. Los cientos de millones de transacciones que soportan esas empresas solo son ejecutables si detrás hay un algoritmo de Machine Learning. Y eso es parte integral de su venta. Eso es en esas empresas que han nacido ya en la nube, ya han nacido en el medio electrónico, pero en cualquier otra empresa, por muy tradicional que pueda aparecer el negocio, esa tecnología es aplicable y puede incrementar las ventas. Puede incrementar las ventas y ahorrar en procesos, optimizar procesos internos, que casi siempre es más difícil porque son procesos más estáticos o más establecidos y pueden incluso darle una vuelta incluso de estrategia, de cómo se afronta el negocio y eso supone unos beneficios tanto operativos como estratégicos muy importantes. En cuanto haya un poco de dato recogido, en cuanto haya un poco de dato que se pueda utilizar y todas las empresas generan datos, aunque no los utilicemos, se puede empezar a trabajar en casos de Machine Learning. Evidentemente, cuanto más compleja es la empresa, más compleja es la necesidad. Ahí es donde el Machine Learning a veces es más evidente que es la herramienta a utilizar. Pero cualquier empresa que venda ya puede hacer un forecast de ventas, por ejemplo, y eso es Machine Learning. Y todas las empresas venden. Así que sí, cualquiera puede empezar por ahí. Bueno, es complicado decirlo, pero eso también ha pasado con otras tecnologías y al final han acabado estandarizándose y acaban fusionándose en dos, tres, cuatro grandes pilares dentro de las tecnologías. Ha pasado con BI, por ejemplo. Hace, si vemos el mercado hace ocho o diez años, había muchos competidores que estaban intentando establecer sus estándares. Estaba Microsoft, estaba MicroStrategy, había muchísimos. Y hoy en día hay dos, tres, cuatro líderes y copan el mercado porque son soluciones mucho más maduras y mucho más trabajadas. Yo creo, sinceramente, que en IoT va a pasar una cosa parecida. Los estándares acaban unificándose, acabarán saliendo nuevos que absorban los que existen ahora y los mejoren y los hagan más robustos y más fáciles de implementar. Y al final acabará estandarizándose. Es un mundo que va a acabar existiendo. Hace veinte años nadie pensaba que íbamos a tener smartphones. Hoy nadie piensa que íbamos a estar completamente conectados. Dentro de quince años repetiremos esta entrevista y veremos que ya es una realidad. Que lo prueben, que empiecen a trabajar, que empiecen a formarse, que empiecen a formar a sus empleados, a sus compañías, porque va a venir. Va a venir. Es una ola que está pasando en la industria de las empresas y si no se montan a surfearla, les va a pasar por encima. Ya no es esa disciplina que requería de tener doctorados en estadística y matemáticas. Ya hay muchísimos frameworks, muchísimas plataformas que permiten ejecutar modelos y proyectos de analítica predictiva a golpe de clic. Ya no hace falta ser un maestro en distribuciones y estadística para llevar a buen puerto proyectos de Machine Learning. Que lo prueben, que empiecen o se quedarán atrás.